Muy buenas a todos, soy Steven Dyer y bienvenidos a una partida de Call of Duty Black Ops 1 en el mapa de Jungle, jugando a dominio Y ya veis que me he puesto la galer silenciada, bueno, si me dejan de aturdir, hasta a lo mejor podemos avanzar por el mapa No lo sé chicos, si nos dejan de aturdir, sobre todo, sería un punto a favor de los enemigos para entablar una buena relación Pero nada, a ver, vamos a tirar esa grana por ahí, que ya los vemos campeando ahí al fondo Vamos a tirar el spy plane, porque creo que me vienen unos cuantos por la izquierda, cuidado Esas aturdidoras, buenas, bien, ahí está, aturdido el chaval Cuidado, cuidado contigo, voy a ir con cuidado, voy a ir con cuidado, asómate tú Asómate tú, que yo soy muy tímido, ya los que veis los vídeos chicos ya me conocéis, soy tímido Y no me gusta llamar mucho la atención, no es un mejor, asómate tú y yo ya si eso ya iré a por ti Pero bueno, a ver, de momento 4-0, bien, vamos bien, vamos por el buen camino A ver, voy a dejar este sensor por aquí, porque necesito tener controlada esta zona bastante bien Y a ver si puedo cogerle el arma que habrá dejado el chaval este que ha muerto por aquí Tan majo, a ver si el chico majo me ha dejado algún arma, cuidado, hay que estar atentos ahí Vale, cuidado eh, que no nos baje por aquí a toda pastilla y nos dé Míralo, ahí estás Lo que me preocupa ahora es que, vale, puede haber un compañero, eso también me preocupaba Ahí también me preocupa que ese Y ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí enfadado Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar, que ese tío estaba enfadado Uy, 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 que hay uno ahí Uy, 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 con la última bala chicos, la última bala La última bala ha sido letal, letal Uf, 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 uf Vale, creo que voy a esperar, voy a esperar por aquí chicos, voy a esperar por aquí una oportunidad De momento lo que voy a intentar hacer, uy, está ahí, está ahí, está ahí Vale, vale, ahora, ahora, ahora Ahora, vamos, detéctalo Necesito saber por dónde está ¿Está por aquí? Uf, 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 uf Vale, chicos, lo tengo Venga, ya está, lo hemos matado, lo hemos matado Vamos a movernos con cuidado ahora Vale, es lo que necesitaba Un poco de... de dinamismo, por así decirlo Ese tío me está vigilando en B, así que habrá que pasar rápido Vale, he pasado, he pasado, he pasado, he pasado No se han dado cuenta, o creo que sí, pero a lo mejor me han dejado pasar Pero bueno, he pasado, lo más importante No importa No importa cómo haya pasado No, 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 que van a por mí Muérete, tío Déjame a mí en paz Eh, eh, que está aquí Madre mía, míralo, qué campero Ala, gracias por tu fama, chaval Venga, vámonos, vámonos, chicos Vámonos para arriba Cuidado, cuidado Cuidado, uno menos Y otro menos Muérete Muérete Oh, se me ha escapado Oh, no puede ser Oh Oh, lo he matado Lo he matado, chicos, lo he matado de milagro Vale, 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 vale Vamos a organizarnos Vamos muy bien en la partida No hay que... No hay que liarla Eh, cuidado, cuidado Ahí hay un tío Vale, muerto Qué más hay por aquí Vamos a intentar tomar, veis, chicos Para... Vale, bien Uf Vale, cuidado Está por aquí, está por aquí Lo he visto Pero tengo uno ahí en el techo Así que... No me conviene Liarla demasiado ¿Veis? Ahí está Vale, le he borrado la cabeza Perfecto Y ahora vuelven a venir por ahí, chicos Vuelven a venir por ahí Hay un tío ahí que se me está cargando Los perritos Y me los va a pagar él, eh ¿Cómo siga así? Vale, nos han matado ahora ¿Ya? Vale Cuidado, cuidado Cuidado Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Hay alguien? ¿Hay alguien peligroso por aquí? Nadie 17-0 de momento, chicos No encontramos oposición Vale, ahí hay uno Ole Uno menos A ver si se asoma un poco Ahí estás Muy buena, tío Madre mía Yo no entiendo por qué la gente siempre lleva La maldita esto de ejecución, tío No entiendo por qué se tienen que quedar ahí No tiene ninguna gracia A ver si mató a ese tío con el francoteador Uf Este francoteador no me gusta nada en el juego, eh, chicos Los francoteadores en el Black Ops 1 Realmente dejaban mucho que desear Y no eran de mi agrado Pero bueno A ver, vale Ya me han matado Ya puedo volver a sacar racha Perfecto Mira, si esta mira bien Porque si no Claro, aquí no se reinician las rachas Y no puedes volver a empezar a sacarlas A ver, ahí va uno Uno menos Vale, voy a colocar esto por aquí Para tenerlo localizado Vienen dos Vienen dos Uno Vale, y aquí está Aquí está el otro Enfadado Que no sabe qué hacer Y te has gastado todo el cargador Y ahora te mato yo Claro que sí Cuidado Cuidado que no suba por aquí Vale Uno menos Por la espalda Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos a avanzar ahora Por este Se ha quedado aquí parado Se ha quedado aquí parado No te quedes parado nunca, chaval Nunca, nunca Es malo Vale Ahora que tenemos esto Vamos a avanzar por aquí Uy, uy Que viene uno Tiene uno por aquí Vale Por la espalda, por la espalda Eh, eh, eh Muerto Vale Muerto Spyplane Por si acaso Vale ¿Viene ahí? Ahí viene Ahí viene ¡No! ¡Hala! Y me matan, tío Y si iba 27-2 Ah, que rabia Por favor Venga, chicos Hay que seguir concentrados Eh Ahora Es que tendríamos que aprovechar Para tomar B Porque es un momento álgido De la partida Y nos iría bien Tomarlo, de hecho O sea Es que Vendría bien para el equipo Para intentar ganar la partida Vale Cuidado Que vienen por aquí Luego me ocupo de las de la bandera Si puedo Vale Ahora me ocupo de estos ¿Dónde están? Aquí hay uno Vale Uno menos Ya no queda nadie Vale Espero que no quede nadie Por ahí Vale Toma esas granadas Toma esa granada Por ahí Vale Lo maté Vámonos Vámonos Y por detrás Por detrás Uno menos Y Este tío menos Vale, vale, vale Corre Steven Corre Steven Coge su famas Ahí estamos Ahí estamos Esa fama es buena Esa fama es robada del enemigo 33-2 De momento, chicos Y ahora Cuidado Que yo creo que Estamos en una zona Comprometida Espero que ellos Estén al menos por aquí Porque esta zona A mí no me gusta mucho Meterme, vale Uno menos por ahí Voy a coger Voy a coger estas famas Y vamos a bajar por ahí Vale No hay nadie por ahí Vale Nadie, nadie, nadie Libre, libre, libre Vale, vamos a tirar un poco por ahí Cuidado Hay uno aquí, eh Pero antes voy a comprobar Que no Venga nadie por ahí Para intentar deshacerme de este ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡Eh! ¡Mira! ¡Wow! Madre mía, chicos Por un pelín, eh Me ha ido por un pelín, pelín, pelín Vale, ahí está Ahí está, muerto Y tengo el otro a tiro Que está por ahí abajo Vale, no me la voy a jugar No me la voy a jugar para nada Para nada Y lo único que voy a hacer es Ver si este se asoma por aquí Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Que va a subir, va a subir, va a subir Vale Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Vale No sé que lleva equipada esta No sé que lleva equipada esta en concreto Creo que lleva un silenciador Y alguna cosita más Pero Creo que ya no sirve Vale, 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 vale Bien Perros Y cuidado Que salta otro Otro Piñata Vale, venga Cuidado, cuidado ahí Somate Eh, eh, eh Venga, venga, venga Tío, siempre Siempre que saco la racha Acabo muerto Es increíble Increíble con la facilidad que muero Pero bueno, chicos Creo que la partida está bastante encarada De momento Hay alguien por ahí Vale 50 Vale, voy a subir por aquí Por la zona de A Que ellos creo que están por aquí Arriba Sin embargo No hay que confiarse Como siempre os digo, chicos A ver Vale Voy a meterme por aquí Pero se está pillando el respawn ahora Madre mía Los perros se están hinchando Cuando A veces Vamos, no matan a ni Dios Ahora se hinchan Es tremendo a veces Lo de los perros Vale, ya estoy distraído 45-4 Bueno A ver si los perritos Acaban de hacer su faena Corre, corre Está agrada por ahí Toma esto Toma esto Vale No, se suma ¿Se suma uno? Sí, 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 sí Míralo Vale Nada, nada, nada Agüita, agüita, agüita Abandonamos, abandonamos Vale, ahora, ahora Nos volvemos a sumar Ahora que hemos recuperado ¡Vida! Se ha escondido en el último instante Se ha salvado Se ha salvado Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Cuidado por ahí Cuidado por ahí ¡Ah, por Dios! Es que siempre me pasa lo mismo 48-5 Bueno, al menos A ver si conseguimos las 50 No, es que no creo que nos vaya a dar tiempo Vamos, hay que subir aquí Hay que subir aquí Venga, 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 venga Vamos, Steven Vamos, Steven Vamos Vamos a esa granada Por ahí Nada, nada No lo conseguiremos, chicos No lo conseguiremos No conseguiremos las 50 Por Dios No, 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 no Hay que conseguirlas Ya verás Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale, nada 48-5 Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Sé que a lo mejor Sí que ha sido un dominio Más rápido de la cuenta Una captura Tres defendidas Sobre todo es importante Defender La parte de B Como habéis podido ver Es una parte muy concurrida Y si la sabéis jugar Y os ponéis con vuestro sensor Y con una arma buena Como es la Galip silenciada Acabaréis con ellos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado la partida Que hayáis disfrutado un montón Y recordad Si tenéis algún consejo más Ya sabéis que yo lo juego encantado Entonces, chicos Nos vemos en la próxima Hasta luego Chao